Desde los estudios de Pepsi, Telemundo Columbus presenta Flash Informativo. Estoy aquí con mi amigo Jaime Caro, puertorriqueño Boricua, que trabaja con el Child Development Council of Franklin County. ¿Qué hacen ustedes? Explicanos más o menos lo que hacen para los niños, que es buenísimo. Bueno, nosotros somos un programa de Head Start. Nosotros ofrecemos servicios educativos y otros servicios que son necesarios para los niños, pero incluimos también a las familias. ¿Y cómo aplica uno? ¿Qué necesidades tiene que uno tener? Mira, los servicios son gratuitos, muy bien, pero las personas tienen que cualificar de acuerdo al ingreso económico de la persona, siguiendo las pautas de pobreza aquí en los Estados Unidos. Entonces, para uno saber si uno puede estar en el programa, ¿dónde uno contacta a la gente? Bueno, pueden llamarnos, pueden ir a nuestra página de internet, que es cdcheadstart.org, o pueden llamarnos a nuestros números de teléfono, al 614-416-5178. Y yo estaba mirando un film de eso, muy bonito, los niños, ¿les fascina todo eso ahí? Sí, gracias, Miguel. Esa es la labor que nosotros hacemos día a día. Eso es importante para que los niños tengan lo que necesiten para educación. Para Flash Informativo, Luis Orozco, gracias. Hasta mañana.